La responsable de enfermería en CESA, Chignahuapa, Verónica González, nos comparte los beneficios de llevar a cabo la lactancia materna. Sí, mira, los beneficios de la lactancia materna para el bebé, ¿cuáles van a ser? Que tiene todos los beneficios en proteínas, vitaminas, minerales. Es considerada la lactancia materna, el calostro que le llamamos, como la primera vacuna. Tiene inmunoglobulinas que nos defienden contra enfermedades que son las más comunes en las bebidas, como infecciones respiratorias agudas, diarrea. Nos previene obesidad, enfermedades crónicas como es la diabetes. En la mujer, ¿a qué beneficio tiene? Previene el cáncer de ovario y de senos, de matriz. Entonces, también nos ayuda a disminuir un poco la obesidad en la madre. Y principalmente para la familia, ¿cuál es el beneficio? El costo. Bien sabemos que las fórmulas son muy costosas, ¿no? Entonces, nosotros acá hay un código internacional de sucedáneos que no permite el uso de los sucedáneos, como es la leche, las fórmulas, las papillas, los biberones, los chupones, los juguitos, los cereales. Todo eso no está permitido y todo eso estamos acostumbrados a darle a los bebés y entonces eso genera un costo, ¿sale? Entonces, ¿qué beneficio para la familia? Pues la economía y además, aparte, las enfermedades que pervienen. Sí, depende el precalostro, el calostro, la leche de transición, la leche madura, todas esas son diferentes etapas de la leche. ¿Cómo está la leche o la lactancia? ¿Cómo se promueve? La leche es exclusiva los primeros seis meses de edad, que no debemos de dar ningún otro alimento, agua, nada. La leche contiene todo lo necesario para el bebé y la alimentación complementaria, que es a partir de los seis meses, cuando empezamos a introducir alimentos, ya la leche pues ya pasa a ser un postre, ya no es una alimentación como tal después de los seis meses. Y estaba recomendada, según la Organización Mundial de la Salud, hasta los dos años. Ya no tendrá algún fin, porque como bien, dependiendo de la etapa de la leche, pues ya cada vez tiene menos nutrientes o ya no cubre los requerimientos necesarios para el niño. Ya nada más es más lo que tratamos en esta iniciativa, el fomento de amor y protección hacia el bebé.